Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de algunos tips y consejos para comenzar a utilizar iOS 14. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El día de ayer fue lanzado de manera oficial iOS 14 para todos los dispositivos. También yo les traigo un video de cómo instalar iOS 14 de la manera correcta y recomendada para así evitar tener problemas más adelante. Si tú no has visto ese video, aquí en la letra I te dejo ese video para que lo puedas checar. Así que vamos a comenzar. El primer consejo o tip que les traigo va relacionado a esta funcionalidad nueva que tenemos en iOS 14 que va dirigida a la pantalla de inicio. ¿A qué te refieres con esto, Mau? Va relacionado al tema de los widgets. Esto de los widgets, como ustedes saben, si nos vamos nosotros a este lado izquierdo, podemos ver que tenemos diversos widgets con un diseño diferente al que teníamos anteriormente en iOS 13. Pero tenemos una característica muy importante y es que ya podemos interactuar con los widgets directamente aquí desde nuestra pantalla de inicio. Para poder usarlo nosotros es realmente muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar presionado algún espacio de la pantalla donde no tengamos nada. Puede ser en este costado o en la parte de arriba. Solamente lo dejamos presionado y podemos ver que van a empezar a temblar las aplicaciones. Se van a poder dar cuenta ustedes que tenemos un símbolo de más, el cual si nosotros lo presionamos nos va a cargar esta pantalla de widgets. En este apartado nosotros podemos crear, analizar y acomodarlos a como nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera agregar este widget que tenemos aquí, que es la opción de fitness, donde nos va contando los pasos y todo lo que vamos haciendo, únicamente lo que tendremos que hacer es dejar presionado. Una vez dejando presionado nos manda a la pantalla de inicio y podemos ver cómo se acomoda esta aplicación a las necesidades que nosotros tenemos. Inclusive si nosotros le damos aquí en la opción de listo y volvemos a dejar presionado, vamos a darnos cuenta que vamos a poder volverlo a acomodar o simplemente eliminar el widget para que no nos siga apareciendo aquí. También lo que podemos hacer nosotros es que si volvemos a dejar presionado, presionamos el botón de más, vamos a poder acomodar y crear los widgets como nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros podemos ver en la parte de arriba que tenemos esta opción de pila inteligente, esto lo que hace es que junta una serie de widgets para que no nos esté ocupando mucho espacio en nuestra pantalla. Por ejemplo, si nosotros lo dejamos presionado aquí y lo agregamos a nuestra pantalla de inicio, podemos ver cómo ya lo tenemos aquí implementado, pero tenemos una serie de puntos los cuales nos indican qué widgets tenemos aquí apilados. Vamos a darle aquí en la opción de listo y si nosotros lo vamos bajando, vamos a poder ver todos los widgets que tenemos integrados, todo esto sin que nos esté ocupando espacio en nuestro dispositivo. Ustedes se preguntarán, oye Mau, pero si nosotros lo queremos personalizar un poco más. Es realmente muy sencillo, solamente dejamos presionado, le damos en la opción de editar pila y aquí vamos a poder acomodar las aplicaciones que nosotros queremos que estén aquí implementadas. Por ejemplo, si nosotros queremos que la de música nos aparezca hasta arriba, solamente lo seleccionamos y queremos que el de noticias también nos aparezca arriba y calendario, lo vamos a poder acomodar a nuestro antojo. También si lo queremos eliminar, solamente deslizamos hacia la izquierda y vamos a poder eliminar aquellas aplicaciones que no nos interesa. También lo que nosotros podemos hacer aquí, vamos a eliminar este widget que tenemos en este espacio, seleccionamos la opción de eliminar pila. También nosotros, por ejemplo, aquí si queremos editar aún más nuestros widgets, podemos seleccionar esta opción que tenemos aquí. Una vez estando aquí, vamos a suponer que este widget que tenemos aquí de fitness lo queremos personalizar de distinto tamaño, de distintas características, solamente lo presionamos, nos va a mandar esta opción para editarlo y podemos ponerlo del tamaño que nosotros queramos. En este caso, si queremos que nos dé más datos, podemos utilizar este tamaño de pantalla más grande y en automático se agrega y lo vamos a poder acomodar a nuestro antojo. Algo que faltaba comentarles es que aquí en este mismo apartado podemos ver que las aplicaciones que sobren en el espacio en automático nos crea una pantalla siguiente para poderse implementar. Asimismo, vamos a quitarlo de nuevo y si nosotros nos damos otra vez al símbolo de más, nos podemos ir a la parte de hasta abajo, vamos a poder crear nuestros propios widgets y nuestras pilas inteligentes. Por ejemplo, si aquí queremos un widget relacionado a las baterías, solamente lo seleccionamos y podemos seleccionar aquel diseño que nosotros queramos implementar. Igualmente le damos aquí en la opción de agregar widget. Si nosotros queremos crear una pila inteligente personalizada, lo único que vamos a hacer es seleccionar primero el tamaño. Aquí en este caso vamos a suponer que queremos este que aparece de este diseño chiquito. Por ejemplo, aquí tenemos el widget del clima. Lo que haremos es agregar algún otro que queramos implementar. En este caso vamos a suponer que queremos implementar este de calendario, lo agregamos y lo que haremos únicamente es deslizarlo encima de este widget anterior y podemos ver cómo ya tenemos nuestra pila personalizada. Inclusive podremos agregarle cualquier otro que nosotros queramos y la pila nos queda completamente a nuestras necesidades. También lo que podemos hacer aquí es que si dejamos seleccionada esta opción, además de poder cambiar el orden, es muy importante activar la rotación inteligente porque de esta manera conforme va pasando el tiempo, se va cambiando esta aplicación que nos está mostrando y así no solamente se queda un mismo widget fijo. Otra de las funcionalidades que a mí en lo personal se me hacen muy interesantes es la posibilidad de ocultar distintas aplicaciones. Esto va muy relacionado porque si nosotros dejamos presionado, nos vamos a ir a nuestra última pantalla. Aquí en este caso podemos ver que yo tengo una cantidad bastante grande de pantallas de inicio y por ejemplo si nosotros nos vamos a la última, vamos a poder ver que tenemos esta nueva categoría que se llama Biblioteca de Apps. Aquí en automático nuestro dispositivo detecta qué aplicaciones tenemos y qué relación tiene cada una con otra para agruparlos en distintas categorías. Aquí básicamente vamos a tener todas nuestras aplicaciones disponibles y como se pueden dar cuenta, yo para acceder a esto necesitaré estar pasando todas las aplicaciones que tengo instaladas para poder llegar al fin a esta que quiero llegar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Asimismo, aquí venimos con otro consejo además del de Biblioteca de Apps y es que lo que podemos hacer ahora es que si nosotros dejamos presionado alguna parte de la pantalla para poderlo editar y seleccionamos esta opción de la parte de abajo, nos van a aparecer todas las pantallas de aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. Aquí en este momento, por ejemplo, estas pantallas que tenemos en este costado, por ejemplo, que yo tengo, no son aplicaciones que yo use muy seguido y podemos ver cómo nos las va ocultando. Aquí todavía me faltaron ocultar un poco más, solamente lo vamos seleccionando y dejamos aquellas que sean más necesarias para nosotros, en este caso solamente voy a dejar esta y las tres primeras que tenemos aquí. Como podemos ver, todas las pantallas disminuyen, pero como podemos ver aquí me manda este mensaje que es lo que les estoy comentando y es que ya ahora tengo menos pantallas de aplicaciones y vamos a poder acceder más rápido a esta opción. En este caso, las demás aplicaciones no se borran, no se eliminan, solamente las tenemos ocultas y si las queremos encontrar, aquí directamente desde la opción de buscar vamos a poder escribirlo o simplemente por alguna categoría vamos a poder encontrarlo. En este caso, redes sociales me aparecen todas mis aplicaciones relacionadas a esto. Asimismo, otra funcionalidad que tenemos muy interesante es la posibilidad de que, por ejemplo, si le damos aquí en la pantalla de inicio, en alguna aplicación y le damos editar pantalla de inicio, vamos a poder ocultar aplicaciones en particular. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ocultar esta aplicación que tenemos aquí, esta que dice avatar, solamente lo selecciono. Me va a dar tres opciones, la primera es eliminar la app, lo que hacemos es que ya se nos quite de nuestro dispositivo o la siguiente lo podemos transferir a la biblioteca de aplicaciones. De esta manera no eliminamos la app, solamente la dejamos en este costado que si nosotros la buscamos como avatar, podemos ver que seguimos teniéndola en nuestro dispositivo y podríamos acceder sin ningún problema. Otra de las cosas que podemos hacer aquí va relacionado aquí en la aplicación de configuración. Nos vamos al apartado de aquí abajo buscando la opción que se llama general. Una vez estando aquí en general, vamos a ver que tenemos una nueva opción que se llama imagen dentro de otra. Es muy importante verificar que la tengamos activada. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es irnos a algún navegador y vamos a acceder a alguna página donde podamos reproducir algún video. En este caso yo estoy accediendo a la página de YouTube, en específico un video de este canal, su canal favorito. Y lo que haríamos es que si nosotros, vamos a bajarle un poco el volumen, si nosotros reproducimos este video, vamos a darnos cuenta que si nosotros lo ampliamos un poquito más y seleccionamos esta opción de video, tenemos una nueva opción en este costado. Si nosotros presionamos esta opción, lo que vamos a conseguir es que el video se va a hacer más chiquito y vamos a poder estar reproduciendo el video sin importar en qué aplicaciones estemos accediendo. De hecho, en este momento se está escuchando el video. Y vamos a poder estar checando los videos mientras estamos interactuando con otras aplicaciones. Así mismo, si lo único que nos interesa es escuchar el audio, solamente lo deslizamos hacia un costado y de esta manera se sigue escuchando el video. Obviamente no lo estamos viendo, pero vamos a estar utilizando el dispositivo sin ningún problema. Ya nada más, si nosotros nos queremos salir, solamente lo seleccionamos, presionamos la tachita y el video se cierra por completo. También, por ejemplo, si nosotros queremos personalizar algunas acciones con ciertas aplicaciones, en este caso vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a ir aquí a la parte de configuración. Una vez estando en configuración, vamos a buscar aquí la aplicación de Chrome. En este caso lo estoy haciendo para la cuestión del navegador. Vamos a ver que tenemos una opción, por ejemplo, Google Chrome es un navegador y nos va a aparecer una opción que se llama navegador predeterminado. En este caso, si nosotros lo cambiamos a Chrome, lo que vamos a hacer es que en automático en nuestro dispositivo, cuando vayamos a abrir algún link de internet, en automático nos va a redirigir a Google Chrome en lugar de Safari, que era lo que anteriormente hacía iOS. Si a ti por algo no te llega a aparecer esta opción, es muy importante que actualices las aplicaciones a las últimas versiones para que ya tenga disponible esta funcionalidad. Otra funcionalidad también que tenemos aquí muy interesante es la funcionalidad de la aplicación de traducir. Lo que tenemos aquí es básicamente un traductor el cual interactúa bastante bien con lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Aquí algo muy importante, un consejo que les puedo dar es que se vayan a la parte que tenemos aquí donde seleccionamos alguno de los idiomas y nos vayamos a la parte de hasta abajo y verifiquemos los idiomas que están disponibles sin conexión. Es muy importante que tú habilites aquellos idiomas que crees que sean los que más vas a utilizar. No te recomiendo que descargues todo, solamente los más importantes. En este caso, si tú utilizas bastante el inglés o crees que vayas a tener situaciones donde interactúas con personas que hablen inglés, pues habilítalo. O si también lo haces lo mismo con el chino, con cualquier interacción con algún idioma que tengas, lo puedes hacer. En este caso, si fuera el inglés, solamente lo dejamos presionado y podemos ver cómo comienza a descargarse todo el idioma. Y de esta manera, aunque no tengamos datos móviles o estemos realizando un viaje, no va a ser necesario tener disponible la conexión y vamos a poder estar interactuando con otras personas. De hecho, para utilizarlo es realmente muy sencillo. Lo único que hacemos es seleccionar los idiomas. Si nosotros decimos algo aquí, por ejemplo, vamos a cambiarlo al revés. Vamos a ponerlo de español a inglés. Entonces, si nosotros decimos aquí, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras el día de hoy? En automático lo detecta y podemos ver cómo nos hace aquí la traducción tal cual para poder interactuar. Si nosotros necesitamos que la otra persona la escuche, solamente con el botón de play nos aparece la opción para poderlo reproducir, para agregarlo a diccionario o agregarlo simplemente como favorito. Y ya por último, para cerrar este video, esta es una de las funciones que ha generado más interés y a mí en lo personal se me hacen mejores. De todos modos, más adelante esperen más videos para sacarle provecho, más consejos, más tips y trucos para iOS 14. Esta última funcionalidad que les comento va aquí en configuración, después nos vamos al apartado de accesibilidad y buscamos la opción que se llama tocar. Una vez estando aquí, vamos a buscar la opción de aquí que nos aparece en la parte de hasta abajo donde dice toque posterior. En este apartado es muy importante verificar que tenemos dos opciones, aquí tú lo vas a poder configurar a tus necesidades. Por ejemplo, aquí en este que dice tocar dos veces vamos a agregar alguna opción. En este caso, yo creo que la opción de irnos a inicio es una buena opción y en el de presionar tres veces también le puedes agregar algún otro. En este caso, yo le voy a poner la opción de captura de pantalla. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, si yo ahorita estoy aquí en alguna aplicación, vamos a suponer que estamos aquí en la aplicación de ajustes y toco la parte trasera dos veces, vamos a poder ver cómo nos manda a la pantalla de inicio. Ahora sí, lo que yo hago es, por ejemplo, vamos a acceder a alguna aplicación o si estamos simplemente en la pantalla de inicio y presionamos tres veces, vamos a darnos cuenta que toma una captura de pantalla sin la necesidad de tocar obviamente la pantalla, ningún botón, ninguna otra opción, lo cual puede hacer las cosas mucho más rápidas y mucho más ágil. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a X14, qué videos te gustaría ver, qué es lo que te gustaría que te trajera para siguientes videos. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal!